...gasolinas. Previamente pronunciado por el presidente de la república con motivo de la inauguración... ...de la octagésimo quinta convención nacional bancaria. Ni la electricidad. La economía se está recuperando. Y el año pasado crecimos 5%. Casi lo mismo. El presidente está hablando, habló más bien de la estabilidad económica y social. Habló de 21 millones de trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Habló de aumentos del poder adquisitivo, el aumento en remesas y que siguen creciendo. Dice, eso no es mérito. El peso no se ha depreciado. Le disculpó el presidente por haber hecho público el aumento de las tasas de interés... ...del cual se enteró ayer. Él refrenda el respeto a la autonomía del Banco de México. Fue muy criticado hoy por eso, por haberle arrebatado la exclusiva al Banco de México. También pidió disculpas, le digo, por divulgar este aumento a la tasa de interés... ...en referencia a su conferencia mañanera. Tenemos el sonido de cómo lo dijo el presidente Carlos Alberto. ¿Lo pones, por favor, tal como lo dijo en la mañana temprano? Por favor. Adelante. Aquí quiero ofrecer una disculpa a la presidenta, la gobernadora del Banco de México. El Banco de México aumentó la tasa de interés 0.50, vamos a tener una tasa de interés de 6.5, porque cuando aumentan las tasas de interés hay menos inversión y se supone que baja la inflación. La tasa de interés es un mecanismo de control. De todas formas, cuando llegamos nosotros al gobierno, la tasa de interés era del 8 por ciento, la bajamos hasta el 4, pero ahora por esto ha ido subiendo. La decisión de ayer la tomaron en el Banco de México por unanimidad y nosotros respetamos la autonomía. Y ahorita en la noche, bueno, ahorita en la tarde, el presidente se disculpó por haber adelantado esto que le corresponde al Banco de México dar a conocer. Sara Pablo, ya terminó el discurso presidencial. ¿Con qué te quedas? ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues con esta disculpa que ofrece el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no es, digamos, seguido que el presidente se disculpe. Él relata que, bueno, pues anoche recibió esta información de esta decisión del Banco de México y que, bueno, pues él creyó que ya era una información pública y por ello la comentó en la conferencia mañanera. Sin embargo, pues reitera la autonomía y reitera el respeto a la autonomía del Banco de México. Fue el primer aplauso que recibió el presidente López Obrador en este salón con representantes de la Banca Nacional. Después hubo otro aplauso porque el presidente, bueno, pues si bien pidió el compromiso de la banca de otorgar más créditos, también él se comprometió a que no va a haber ninguna propuesta del gobierno federal para modificar las reglas del juego en lo que tiene que ver con la operación de los bancos en nuestro país. Es decir, las comisiones que cobran dijo no se va a mandar ninguna propuesta, ninguna iniciativa que tenga que ver con la operación de los bancos y que pudiera afectar las utilidades que recibe la banca comercial. Queda ahí este compromiso y fue donde recibió el segundo aplauso en este discurso breve que pronunció y ya ahora se ha retirado al presidente de la República. Por otro lado, pues también hizo estas sugerencias, dijo que era una recomendación que hacían los banqueros de que en lo que tiene que ver con la venta de Banamex, pues se quede en manos de empresarios mexicanos. Dijo que entiende que es una transacción comercial, pero que lo hacía a modo solamente de recomendación, por supuesto no nada obligatorio. Y también decía el presidente de la República que tiene que estar al corriente en el pago de los impuestos y que el acervo cultural que posee Banamex se quede en nuestro país. Además, dijo el presidente de la República que exista este compromiso por parte de los interesados y que se pague el impuesto correspondiente. Ya concluyó esta participación del presidente López Obrador. Él se retira para que el día de mañana en Cuernavaca, Morelos, ya se reúna con el Gabinete de Seguridad y después ofrezca allá en Cuernavaca la conferencia mañanera de todos los días. Cete. Gracias, Sara Pablo, por la información en vivo desde el puerto de Acapulco. A regresarte ahora. Así es, Pepe, agarrar camino hacia Cuernavaca para que desde allá mañana reportemos al auditorio. Claro que sí. Gracias, Sara, por lo pronto. Gracias. Sí, esta es la parte donde el presidente se disculpe. Escuche usted, esto acaba de ocurrir. Aquí quiero ofrecer una disculpa a la presidenta, la gobernadora del Banco de México y a los vicegobernadores porque recibí la información anoche de que habían tomado la decisión de incrementar la tasa al 6.5 por ciento. Pensé que ya se había hecho público y hoy en la mañana hablé del tema. Pero quiero decirles que reafirmo mi compromiso de respetar la autonomía del Banco de México. Esto acaba de decir el presidente, le valió un aplauso de los presentes en el contexto de esta Convención Nacional Bancaria. Jenny Valencia, tú estás muy pendiente desde ayer que se inauguró, aunque la inauguración es oficial, desde ayer que comenzó. Jenny, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pepe, te comento que así es. Y también en el marco de esta 85 Convención Bancaria, sin dudo, salió a relucir este tema del día de la mañana cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó la decisión de política monetaria de la Junta de Gobierno del Banco de México de elevar la tasa de referencia a 50 puntos base de 6 a 6.5 por ciento. Y sobre este tema, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, manifestó y aseguró que esta situación de ninguna manera genera riesgos en la autonomía del Banco Central. Vamos a verlo. Yo creo que lo único que nosotros podríamos decir al respecto es que somos muy respetuosos de la autonomía del Banco Central. En ese sentido, pues creo que no tenemos más que agregar, más que decir que siempre el ADM ha estado y ha sido muy vocal en el sentido de la importancia de tener un Banco Central que tenga como mandato la estabilidad de precios. No, yo he tenido la oportunidad de reunirme ya en dos ocasiones con la gobernadora del Banco Central y claramente nos ha indicado y nos ha expresado la autonomía que le ha dado tanto el presidente, el gobierno federal y como su apoyo con la Junta de Gobierno. Bueno, y no vemos ningún riesgo que se pierda ningún tipo de autonomía con la nueva gobernadora. También comentarte, Pepe, que esta mañana el presidente ejecutivo de la ABM, Rodrigo Obrán, pues señaló que ellos van a velar y creen en la autonomía del Banco Central. Incluso señalan que la llegada de Victoria Rodríguez Ceja como gobernadora del Banco de México prácticamente da certidumbre y no pone en riesgo la autonomía constitucional del Banco Central. Vamos a verlo. Para la asociación, la autonomía del Banco de México es un pilar fundamental para la estabilidad económica y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Recordar lo que mencionó Raúl, la Junta de Gobierno es un grupo colegiado donde se toman decisiones. Efectivamente, Hacienda participa con voz, pero sin voto y reforzar nuevamente. La ABM vela y crea en la autonomía del Banco de México como un pilar fundamental y eso es lo que como mexicanos tenemos que defender y es lo que vamos a hacer valer. Y bueno, Pepe, comentarte que también durante esta inauguración, la sesión ordinaria que se dio hace unos minutos ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la ABM, Daniel Becker, de forma respetuosa le pidió al Ejecutivo Federal que así como es tan cercano a algunos sectores de la sociedad, también considere al sector financiero, a los bancos como su aliado. Y por su parte, secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, pues aprovechó este foro para anunciar que están prácticamente alistando ya un paquete para poder apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas con microcréditos, al igual que también créditos importantes. En una primera etapa serán 10 millones de pesos. Y también adelantó, Pepe, que como parte de la era digital, impulsarán el diseño de una moneda digital del Banco de México. Así las cosas, Pepe, es la información que se ha generado hasta ahora aquí en la Convención Bancaria en su número 85.